Porque para desahogar las penas, un corazón roto es capaz de todo. Yuridia en concierto. Sin llorar, US2. La gira que viene a reconfortar tu corazón. Este 5 de diciembre, en Paramount Theater, junto a Yuridia. Compra ya tus boletos en Ticketmaster. Producido por Latino Life y Sector US. Producido por Latino Life.